Nosotros participamos en la tema del DEN, voluntariamente de Carmelo Zambrano, que fue el ejecutor y el que planificó esta jugada. Él es organización de los primeros tizacarán. A él le entrega el dinero, yo no sé, él tiene contacto con los diputados, con los diputados de Caracas, con María Luis Barrio, Tomás Juanipa, José Guerra. Esto fue efectuado hace como tres semanas en la sede de Chacadito Abajo, en el sótano, que se reunieron ellos y planificaron. Las instrucciones serían prender Caracas, en sí. Y con el dinero que le daban, él iba a distribuirlo para la industria de Caracas. Antes del ataque realizado, ¿quién planificó dicho ataque terrorífico? Carmelo Zambrano. ¿Quién giró las instrucciones a Carmelo Zambrano? Caracas, los diputados. ¿Cuál es el diputado? José Guerra, María Luis Barrio, Tomás Juanipa. ¿Quién da las directrices? ¿Qué es lo que se va a hacer en las marchas? Carmelo Zambrano se comunica con Tomás Juanipa. Tomás Juanipa le baja línea a Carmelo Zambrano para ejecutar los hechos. A partir de eso, él es Carmelo, es el que baja el dinero a las bases para que se comprará agua o hacer actividades de protesta. Vieron allí, él le entregó un dinero en la sede de primera justicia en Chacadito. Le entregó dos cajas a tres personas con un mal apete. A tres personas que no eran del partido, de Chacao. Y las tres personas que le entregó el dinero se estaban allí, presentes. ¿Quién empezó cuando ha hecho los hechos del terrorismo? La persona que le dio el dinero. La tres chamos que le dio el dinero. ¿Ale cancela algún tipo de dinero por esa actividad o por trabajar? Por trabajar. Tengo una ayuda como una bolsa de trabajo. ¿Cómo es una bolsa de trabajo? Una bolsa de trabajo como una ayuda de 20 mil bolsas. ¿Quién te la cancela? La alcaldía metropolitana. ¿Estás en nómina de la alcaldía metropolitana? Como yo y como muchos, como él. ¿Quién están aparte de ti? ¿Quién está en la nómina de Carlos? Carmelos Zambrano. ¿Y quién más? No, no. Todo es Primera Justicia de Caracol. ¿Y no trabajan en Cabildo, sino nada más son dirigentes? Son dirigentes. ¿Y cuánto le cancelan a ellos? Igual, hay unos que ganan más y otros que ganan poco, pero la mayoría.